Pero yo lo que creo es que en esa misma audiencia, la que reconoció el tráfico de influencias es la señora Valdetti, puesto que ella está asegurando que ella me envió al señor y si vemos la historia, pues ella sí sabía que estaba involucrada en una estructura criminal. En todo caso, tráfico de influencias podrá ser un nuevo delito que se le podría eventualmente imputar a la señora Valdetti. Yo dije que le puede salir el tiro por la culada. Claro. O no.